Traje a mi mamá a conocer el mercado de abasto de Novelda. 30 de noviembre en Novelda. Vine con mi mamá a Novelda. En sí venimos a un museo, pero mi mamá, como vio el mercadillo, quería entrar primero al mercadillo. Así que vamos a andar primero por el mercadillo y después nos vamos al museo. Sí, como están en chocas. A mí no me gusta mucho. Ya yo, para que me compren por los mercadillos. Ya yo, me gusta. Cuidón también. Y vamos a entrar al mercado de abasto de novedad, no depende de manera carne, carne, verdura, fruta. Nos hemos sentado en un bar de mercado, bar de mercado. Al menos aquí se consigue fácil un lugar para sentar en el bar. Traje a mi mamá a conocer el mercado de abasto de novedad, que es dentro donde están todos los frutas, verduras, carnes, y venimos a sentar en el bar a tomar un colacao y medio de tostada de jamón. Mira, y así es. Medio de tostada de jamón con tomate y aceite. ¿Ese desayuno no salió? 5.30 imagínate a veces comer afuera aquí en España te sale más barato que comer dentro de la casa así que 5.30 Novelda ya tiene su arbolito de navidad pero claro es de día y creo que no lo encendieron todavía que lo van a encender este fin de semana y como 100.000 veces me encanta y me gusta el pueblo que no hable plaza estamos en la plaza España de Novelda y yo por la esaida Jorge Juan Miguel ya si casi seguro Bueno, aquí sí se puede filmar Y esta es Casa Gómez Tortosa Es la misma casa anterior que fuimos Mi mamá no quería subir, quería quedar abajo Es que aquí te dejan filmar y grabar Porque aquí no hay nada comparada con la otra casa Así que, ya Bueno, y es hora de tomar el bus Así que, vamos a tomar el bus aquí Gracias Hemos entrado en diferentes tiendas Hemos caminado al mercadillo Hemos ido al museo ¿No sabes si basta costos, no?